Bueno, y hoy hemos vuelto a coger el coche y a desplazarnos unos kilómetros arriba de Castro Calvón. Estamos concretamente en la carretera de Pinilla de la Valdería y acabamos de llegar a la localidad de Novarejas, tras pasar el cruce que viene la otra carretera de La Bañeza y ambas viales se juntan aquí yendo hacia Castro con Trigo. Como habéis visto en las primeras imágenes, nos hemos internado en bosques de pino. La comarca del Alto Aérea está llena de montes de pino de donde extraen o extraían resina. De hecho, nos encontramos con estas ruinas a la entrada de Novarejas que nos contaron vecinos de la localidad, a los que le entrevistamos en la gasolinera, que había sido una antigua fábrica de resinas con las que se elaboraban diferentes productos. Hoy abandonadas por la bajada de precios, nos decía este vecino, la gente emigró a la ciudad y quedó este paraje abandonado en la España vacía. La maquillera La maquillera La maquillera La maquillera ¿En qué año fue eso? ¿Por qué tiene pinta ya de estar mucho tiempo abandonado? 70 por ahí ¿Y se cerró? ¿Ya poco después igual? Se cerró ya posterior ya, yo no estaba aquí con la resina ¿Y qué elaboraban con la resina? ¿Pegamentos o algo? Ponía y aguardaba O sea que los polos estos tuvieron cosas antes, fábricas Y aquella está bien, aquella arriba Aquella está, si la ponen en funcionamiento, está bien Altevez, bueno, de aquí de casa Funcionaba, tuvieron 4.000 habitantes y ahora claro, se cerró ya la fábrica, emigraron todo el mundo y ha ido para... No, porque la resina la traían de fuera, queda mucho más barata y ya está por la toma Claro, sí, como con la cerámica de la bañeza que al principio fabricaban ladrillos, luego los trajeron de fuera y ahora ya ni fábrica ni nada y al final nos quedamos sin nada en los pueblos, una pena Aquella arriba, aquella prácticamente no, todo el acero no es inable ¿Cuánta gente crees que trabajaría ahí? Trabajaba por todos los pueblos Hostia Oye, pues muchas gracias por tu reportaje, ¿te llamabas? Yo me llamo Eugenio Eugenio, de Nueva Arejas Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, muy buenos días ¡Gracias! ¡Gracias! Obviamente En ese 2022 En ese 2022 Y tomé En el 2022 Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like.